Bueno, miren la habitación, aquí ya estoy subiendo el video Que ya debieron haber visto ayer Y unos parceros vinieron acá a visitarme, los parceros son de acá de Urabajo Y cayeron acá visitarme, ya está un poquito tardito y tengo que editar los videos Pero pues siempre es chévere saludar a la gente que lo visita a uno He estado estudiando mucho los videos de Álvarez Viajero para hacer el cruce Pucha, pero toca igual ir a hacerle Y Álvarez Viajero se quedó en una bomba de gasolina, me pareció muy guerrero Pero yo sí me quedé en este hotel Si acaso pueden venir, quedan al lado del, le llaman Tancón Y quedan frente del Tancón, se llama Hotel El Carnaval Cuesta 25 mil pesos la noche y tiene internet uno y pues puede subir videos y seguir trabajando Y aquí con los parceros que vinieron en las motiviris Por eso me lo encontré por allá También tiene una pacha, allá hay otra pacha Y aquí el parcero con la ninja Oiga, Severo por venir a saludar Hágale hijo, vete al mundo Acá no Buenos días parceritos, aquí madrugando el Turbo Urabá Tengo que ir a averiguar un barco que me lleve a Panamá Y después me voy para la Diana Me han dicho que tengan cuidado porque hay unas zonas que me pueden robar No, pero aquí no se mata porque lo roban Sí, entonces ¿por dónde? Tienen que meterse por aquí recto Pues no voy a dar mucha boleta Ahí les voy contando La moto se la dejé parquear al ladito ¿Qué es el hotel? ¿Qué es el hotel? Mira desde acá ¿Alfero? ¿Qué más? Buenos días Miren estos que protegen y custodian aquí en el parqueadero Son unas piedras que me están alimentando con mi piel Listo oficialmente Recorredor de la ruta 62 Urabá Ni siquiera hemos empezado pero vamos bien Palpuerto es para allá, ¿cierto? Listo Gracias Hablamos ¿Cómo está? Bien ¿Para allá a dónde? ¿Aquí todos los días sale la capulganá? No, los viernes nada más Daría el sábado allá Nada o esta es la me incomodidad ¿No hay nada mejor que Dios? Algo así Carga, pero no sé si ya Si ha llegado ya La más rápida carga mañana Es una lancha pues pequeñita No sé si se la llevará Hablemos con él Pero no creo que haya llegado Llega de ahora por allá en medio día llegará ¿Sí? ¿Cómo se llama? No hay como Dios Yo la dejo el man, la, la Bueno, la monta él Y yo me voy de una vez para acá a Pulganá ¿Me tienes que irse por la mañana? La ropa Sí, claro, me voy a ir a O sea, tú la dejarías mañana mismo A él Ajá Y ya, y ya todo es miércoles En la mañana Te vas, o sea Mañana es miércoles No, man De jueves De ya del jueves Entonces se la dejo mañana Y el jueves Ellos se van y yo me voy Y tú te vas también También Esa es la vuelta A ver si me puedo quedar allá Porque no voy a pagar hotel Todos estos días Y ya me dijeron Entonces mañana Bueno, hoy Voy a arreglo con el barco Para que mañana estén cargando esta moto Porque como que hoy no cargan Pero hoy igual quiero hacer las negociaciones Mañana cargan la moto O sea, mañana miércoles 6 de febrero Bueno, mañana Y pasado mañana Estar saliendo Hacia Capulganá En el que sea Ok, toca cruzar La armada Para llegar a la diana Bueno, bien Se siente uno proteído por lo menos ¿Cómo está? Buenos días Otra voz ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? ¿Bien o no? Bien A eso me seguiré en caballero A la diana A la diana ¿Seca un señor? Bueno, dame un favor Parqué la chimba de nave Aquí se registra ¿Dónde van los señores? Dice que trae el vehículo Para que le den un carnet Que le permitan el ingreso Listo Se levanta la turbina Sí, gracias Es que voy a arrancar A dar la vuelta al mundo Joda Cuando la tuviera yo La oportunidad de Parse Me va a tener que dar El número suyo Cucha Métase aquí Esta es mi vuelta En YouTube Y va a ver Todo lo que he hecho Para salir en esta moto Para dar la vuelta al mundo Porque mi sueño Es salir de aquí También cómprame una nave Marica Ahí va a ver Todo lo que he hecho Para esto Y hacer esto Es más Y estoy saliendo ya de Colombia Vengo desde Bogotá Y cruzo ahorita Panamá Me voy hacia Carta Hasta Canadá Y allá embarco en Los Ángeles Hacia Asia Recorro hasta Europa Bajo África Esta es mi vuelta Sí Es más Ahí Si quieren nos tomamos una foto Y le muestro A la gente Que ustedes están acá Vale, vale Traga una vueltica Y ya hablamos Listo Vale, parcero Ya hablamos Todas las personas Sin importar en qué Trabajen En qué estén Todos tienen sueños Los sueños Son tu mejor arma Contra el mundo Así que Trabájalos bien Listo Ya estoy en la DIAN Si se dan cuenta Ahí está Pepperoni Esperándome Y yo aquí Ya con los documentos Para iniciar La exportación temporal De Pepperoni Y mira Listo Ya entendimos Muchas cosas Sobre la exportación Y acá nos ayudaron un montón Estamos con el mismo Que atendió aquí Álvaro Viajero Entonces al director De la DIAN Oiga Denle unas buenas vacaciones A este man Que se lo merece Gracias Gracias Mucho gusto Muy bien Para atenderlo Eso parcero Bien Gracias Gracias Ángeles Vale, bravo Que estés bien Gracias Hasta luego Bueno, les cuento Que todo es muy confuso La gente sabe Más o menos sabe O no sabe Como que no tienen idea De que Cómo funciona Una exportación De este vehículo Dos años Entonces Pues ahí Ya tengo el 530 Y les cuento No es necesario Venir hasta la DIAN O sea Ustedes no tienen que venir acá Eso se puede descargar Por internet Digamos que yo Más o menos lo sabía Pero Pero porque Viendo los videos De Álvarez Viajero Pues ahí me ayudé Un poquito Pero es muy diferente De mi situación Ya que esta moto Va a salir del país Dos años No son 90 días No son Son dos años Entonces Es una situación Que toca resolver Pues toca mirar A ver Que más Que más piden Y hacer lo posible Para que no me la vayan A quitar En algún otro país Ahí me dieron Unos consejos Voy a ir ahorita A una agencia De aduanas A ver Que me toca hacer Con la moto En la frontera Ok Entonces yo podría llenar esto Lo plastifico Y siempre lo llevo Tintín Pégale la matrícula De la moto Ok La matrícula No sé si te dieron Manifiesto Donde la compraste O es de segunda No Es de segunda Es de segunda Bueno entonces Solamente con la matrícula Le pegas la matrícula Le pegas todos los registros Matrícula Soba a todos los que tengas Aquí atrás Y le llenas esto Ok Porque si estoy planeando Tener ya una Con todo listo Y yo lo voy presentando Así en las fronteras Exacto Más fácil Bueno mi hermano Qué gusto Un placer Chavo mi hermano ¿Cómo te llamas? Él lo sigo Juan Camilo Juan Camilo Hágale Esta es mi vuelta Chavo parcero Gracias Buenos días parceritos Otro día más Madrugando desde Turbo Vamos a ver si hoy puedo Por lo menos entregar la moto De embarcarla Y si no Me voy para Necocli Pero que paso Paso Ya entendí Cómo más o menos Funcionan por acá las cosas Ni siquiera era necesario Que yo fuera a la DIAN Esto se puede descargar Por internet Tanto el certificado de exportación Como el 530 Día 3 de estar acá en Turbo Buscando la manera de embarcar Hacia Panamá Ayer vinimos a hacer las averiguaciones Al puerto Estuve en la DIAN Estuve pues resolviendo Lo que tenía que resolver La verdad Es muy informal esto Nadie tiene ni idea Cómo se cruza Esto no es un cruce fronterizo Todo lo que he averiguado Por internet y demás Dice que debo hacer un Formato 530 en la DIAN Pero los mismos de la DIAN También estaban confundidos Y como yo me iba dos años No tenía ni idea Si era una exportación temporal Si eso era una agencia de aduana O sea Eso se tira en la pelota A la agencia de aduana Y la DIAN Entonces Terminé llenando los dos El 530 y el 600 O sea que es como la salida de activos Que es el 530 Y la exportación temporal Que es el 600 Pero ni siquiera me tocaba ir a la DIAN Para eso Uno lo descarga de internet Lo llena y se lo lleva a uno Bueno y llamé a un amigo en la DIAN Me dijo que pues sí Que llenara esos dos Pero da como pidiera saber Que no hay algo que pueda funcionar O sea algo que uno sepa Vaya allá y léalo O sea Como algo ya escrito Donde la gente pueda ir a averiguar Y no que sea lo que uno os diga Algo concreto Eso pesa mucho Para transbordarlo en una franga Y lo otro Es que para pegar muy allá No hay Hay que bajarla ahí ya sola Es allá Pero está el tiempo muy difícil Mi hermano Da la época de maleta dura Igualmente está Ok Y allá entonces Me tocaría a mí buscar Quien lo desembarca Lo que te quiero decir Que tú asumes la responsabilidad Del transbordo Del transbordo allá Y ahí yo llego a Puerto Valladilla Entonces usted cuando me cobra Por llevármela de aquí allá 300 300 Capurganá Y en Capurganá La monté en una panguita ¿Ya tiene la embarcación? Sí Ya ¿Cuánto me cobra una desde Desde Capurganá a Puerto Valladilla? Yo lo mando de aquí hasta Puerto Valladilla Con esta cosa Usted se va a Capurganá Taca los papeles Ah como usted es colombiano Sí Registra la moto Y de ahí se va En Capurganá Sí Ahí se va en la misma lancha ¿Sí? Sí ¿Y cuánto cobran? No, están cobrando Con todo Con la moto y todo Como 600 dólares Le den a uno la cara de rico 600 dólares más o menos Te cobran No, mucha plata No, para que hable con el propio dueño De la embarcación ¿Es este? No Aquí van vacío Aquí vacío No, porque la cosa se ha hundido Varias menos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lees? Yo cobro 500 dólares Puesto allá Yo te llevo a Cartí Lo que pasa es que Puerto Valladilla Es el primer pueblo de autoridad Cuando uno llega Presenta el barco Con toda la carga Documentación y todo Sí No, no le pasa nada Usted ahí debe de entrar Y reportarse Esa es la autoridad De migración De todo Ah, sí Salgo Me toca de Capurgana salir Y entrar de Puerto Valladilla Correcto Eso es cierto Se demora 8 días Para llegar a Cartí Negociando entonces Ah, vaya Allá Mira A ver Gracias Listo Bueno Bien Que esté bien Gracias Miren lo que acabo de recoger Yes Mirenlo ahí Gracias Mirenlo ahí